Vives Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O me voy O te vas Llevo Llevo Con tristeza Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O te vas Y te vamos ¡Suscríbete al canal! 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 bien, caminar en sentido contrario a lo que es mi edén. A veces creo oír que me necesitan, y alguna que otra vez siento tu mira. He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán, que imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti. Que este que implora hoy regreses a mí. No existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti. Que este que implora hoy regreses a mí. No existe fórmula para olvidarte. Cuando se congelo a mí, me pude, me pude. Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, revendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo con tristeza En mi espalda tu desdicha En mi espalda tu desdicha Creo Tanto lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas En mi espalda tu desdicha 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Hoy Hoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale Vale entender Que me querías Pero Con tono y eso Estoy Tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero Mañana Hasta La última letra De tu nombre Olvidaré No Niego Es muy cierto Que Pequeño Siempre Fui Para Lo grande Que Tu Siempre Fuiste Para Mi Si De tu Boca Salió Dejarme Haciendo Mi Derrota De Feliz To De Tu Te 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 Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió de carne Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saber de perdido En lo que más he querido No Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Todo va marchando muy bien Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo pensamiento Que me habla así despacito Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viendo Que hoy viene así despacito Que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Y no me hace bien Caminar en sentido contrario Al contrario A lo que es mi edén A veces creo Que imposible es dejarte de amar Que imposible es dejarte de amar Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi edén Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regresa a mí ¡Suscríbete al canal! Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Vives Que rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Creo Creo O me voy o te vas Música 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 Es tan difícil saberle perdido Es lo que más he querido Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán Como que nos regalaran La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Del poderoso divino Lo peor tan bonito Y alarga elум Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como estés moviendo Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edén A veces creo oír Que me necesitan Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Que este que implora Hoy regreses A mí No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Que este que implora Hoy regreses A mí A mí A mí Gracias. 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 Llevo con tristeza Y mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedo Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Música 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 Música